comenzando por un baleo a un hombre en Santiago Centro. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rafa. Así es. Comenzamos este informe policial y empezamos, como tú decías, en Santiago Centro, donde un hombre mayor de edad, presuntamente nacionalidad colombiana, fue baleado en Santiago Centro, como ya habíamos explicado anteriormente. Según testigos, esto habría sido un ajuste de cuentas por parte de otro sujeto que se baja precisamente de un auto y camina tres pasos hacia este otro sujeto, de nacionalidad colombiana, presuntamente, según lo que nos comunicaba Carabineros, y le dispara tres veces en su cuerpo. Sorpresivamente, se encuentra fuera de riesgo vital, no pasó a mayores, no falleció como era esperable, que era lo que nosotros pensamos que iba a ocurrir cuando fue recogido por la ambulancia y dirigido hacia el hospital. Precisamente de esto también conversamos con Carabineros y nos enviaron los siguientes detalles. Pasemos a escuchar. Ante un llamado a emergencias, Carabineros se trasladó a la intercepción de calle Banderas con pasaje a Yabelú, de la comuna Santiago, donde se encontraba un hombre adulto de nacionalidad colombiana, que registraba impactos balísticos en ambas piernas y en el tórax. Esta persona fue rápidamente trasladada a un centro asistencial sin riesgo vital. El Ministerio Público dispuso el trabajo especializado del departamento OS-9 y el abogado de Carabineros, con la finalidad de identificar a él o los eventuales responsables y ponerlos a disposición de la justicia. Bueno, esta persona entonces fue trasladada hasta el hospital San Juan de Dios, exposta a tres, y el hombre salió de riesgo vital en este mismo hospital y se encuentra estable en estos momentos a pesar de los tres impactos balísticos que recibió. Precisamente sobre este acontecimiento también pudimos conversar con testigos que estuvieron en ese lugar y pudieron socorrerlos a eso de pasada la medianoche. Precisamente sobre esto vamos a comentarle en estos momentos y pasemos a escuchar entonces las declaraciones de estos testigos que estuvieron pasada la medianoche ahí en Santiago Centro ayudando entonces a esta persona que sería un colombiano. Escuchamos cuatro balazos. El tipo estaba tirado en el suelo, tenía una sangre. La gente de acá, del sector, lo apoyó con unos torniquetes que le hicieron mientras llegaban los carabineros y la ambulancia. Más parece un ajuste de cuenta. Fueron alrededor de como cuatro disparos, pero creo que tres le llegaron a él y uno no lo alcanzó. Todos estaban llamando, pero a mí me contestó el carabineros y yo le dije que en cuanto llegaban, que el chico literalmente se estaba desagrando. Gracias a Dios estaba consciente todavía. Los disparos, fueron dos graves que se escucharon y ya de ahí salgo al balcón y veo que el taxi estaba ahí y ya después el taxi salió arrancando. Y estaba con una, como te digo, estaba con una segunda persona. O sea, abrieron la puerta y después salieron arrancando. Bueno, así entonces un ajuste de cuenta habría sido lo que ocurrió en Santiago Centro. Estos tres impactos balísticos que recibió entonces este hombre que sobrevivió. Está fuera de riesgo vital y gracias a Dios no pasamos a algo fatal. Nos vamos ahora, Rafa, a la comuna de Recole.